Música Se carambulando el pana A ver si puedo subir ¿Dónde andas? Por aquí andas y veis, ¿no? Aquí está Ah, no tengo balas, güey No te pases de lanza Que idiota, güey Es la primera del año, güey Hey, me está bailando ese vato Eh, viejo, deje de provocarme Lo va a tropear Uy El color no es, viejo, el que sigue El color hielo, o sea, el azul ¿Y hielo? Ah, la Qué verga pensado, güey Un chingazo, ¿no, güey? Ah, no puede ser, güey Me cuentan un chiste bien malo Este es el reporte meteorológico de los gallegos Y dice Mierda Joder, tío Hoy Hoy no sabremos qué día hará Porque con la niebla que hay No se puede ver nada ¿Y cuál era el remate? Ah, jajaja ¿Ese es el chiste, güey? A ver, no entendí, güey No mames, güey Este es el reporte meteorológico de los gallegos Ok Hoy no sabremos qué día hará Porque con tanta niebla No se ve nada Ch, mierda Bueno, ahí califiquen su chiste en los comentarios Díganos si está bien, no está mal Si se dedica a otra cosa Por favor Un chiste genial Vamos a darle Todos tienen cinco vidas La mayoría son bots El zapa y yo No, zapa No sabía que eras tú El que estaba a un lado de mí, güey Sí, güey Eso es conmigo, güey Me hizo caer, dice Abandoné la partida No, zapa ¿Por qué? Y ahí diciéndole al zapa No, pues quiero que te diviertas Y no sé qué Y pum Le pego y lo saco, güey Ándale, 75 Lo saqué de la zona, güey Nomás queda uno, viejo Remátelo Ah, no brinques Dale Eh, güey, qué pedo Lea todos mis movimientos, viejo Ah, lo maté Ay, viejo Primera win del año Y con corona Ay, yo no traje corona Hijo de chingada Yo sí, güey Bueno, mira Le bailo Tres kilos, eh Y yo Nomás esa, güey La última No mames Ya completamos una vuelta Vamos por la segunda Eh Ese güey se crea la DIN Igual a DIN Mío Ah, chiste de miércoles Eh, güey, no los alcanzo Es de chiste de miércoles No mames De verdad Qué mal chiste, güey Mis oídos sangran Oh, viejo Ay, está difícil de manejar la moto Y hacer esto Es difícil manejar moto, ¿no? Sí De efectos Ah, efectos los que te producen, ¿eh? Eh, se volteó, se volteó, se volteó, güey Ay, me caí por andar de hill ¿Qué tal y no? Azul No distingo el azul y el morado Ah Creo que me equivoqué Este no es Este no es El blanco, güey Está en el blanco Qué verga, pues parecía azul, güey ¿Tú también te caíste? Sí, güey No me pasó lo mismo, güey Que no me dijo, pues Eh, sabías que hemos descubierto Solo el 5% De todo lo que existe en el mar Se supone que hemos descubierto Más de lo que hay en el espacio Que de lo que hay en el fondo del mar No sé, pero pues Por alguna razón Se fueron para el espacio mejor Yo espero que exista una criatura como el Kraken O que renazca el megalodón De hecho, el otro día fui al baño Y tiré un megalodón, güey No mames, qué asco No mames Esa especie Muy peligrosa Ah, no, Zapa Ándale, güey Ándale, güey Lo maté sin querer, güey Eh, hijo, perdón Ah, tú lo mataste a él Sí, güey Sí, chivato, mamón Hijo, hijo, déjenme lo revivo Me muero Uy, casi me muero Hijo, permítame revivirlo, por favor Te llevo, Zapa No te preocupes Ya te alejaré de ese psicópata Ándale, viejo Pelé como un hombre Ah, no le tengo miedo A ver si gané, güey A huevo Ya está bien cerquita Está bien cerquita la lava Ya casi llego Ahí está La meta Se acerca No, suelta a mi hijo de la chingada Picho pingüino, mamón Oh, ese hijo de la chingada Déjame Ah, maldición Venga, venga Hay uno que otro ahí Desgraciado Hijo de la chingada Era el pingüino Me tiró con la mente, güey Me tengo que cuidar De ese pingüino desgraciado Ya me echó el ojo Desde hace rato Ir a ese maldito Crustáceo Eh, pingüino de mierda Ah, la mierda Por poquito Mata al pingüino Al final Dice el cap Llegó mi venganza Pingüino ¿Dónde estás, pingüinin? Eh, viejo Eh, viejo Pingüino Hijo de la chingada Ok, ok Una tregua con el Ah, huevo Se cayó el pingüino A la mierda Ah, no seas mamón El karma tenía que llegar, ¿no? Pero yo me voy feliz, güey Perdimos en la partida Pero ganamos aquí, güey Ah, huevo Hijo de la que iba a pasar Y huevo Gracias por ver el video.